En septiembre, vamos a tener un curso de siete días de sanación para sanar el cáncer, los tumores. Vamos a usar nuestro poderoso campo de conciencia para hacer sanación todos los días, organizando todos los días ese campo de conciencia de sanación. Todos directamente vamos a usar la información de la conciencia juntos para transformar y desaparecer tumores. Todos los días vamos a practicar de forma colectiva. Y también tú vas a guiar a las personas a comprender las razones del cáncer, cambiar la conciencia, cambiar la información, sana el cáncer desde la raíz. Algunas personas tienen tumores, tumores no es cáncer. Por ejemplo, algunos bloqueos en las mamas o en otras partes del cuerpo. Nosotros vamos a usar el poder del campo de conciencia para hacer que cambie, que cambie, que desaparezca el tumor. Muy bien. No hay problema. Ja, ja, ja. Gracias por ver el video